Como todos los viernes, el comentario de Ricardo Herrera Solís, Celay Nanita, adelante Richard. Pues del presupuesto de 7.800.000 millones de pesos que va a tener presupuesto 2022 de egresos del gobierno federal, las Fuerzas Armadas se van a ver beneficiadas con 199.000 millones de pesos, juntando lo que se refiere a la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que ojalá lo que se refiere a esas acciones que viene realizando el Ejército, las Fuerzas Armadas en general, de hacer trabajos para lo que se refiere al tren Maya, a lo que se refiere al aeropuerto, etc., pues no le quiten realmente tiempo realizar esas tareas que le han encomendado en lo que se refiere a seguridad pública, a que baje el índice delictivo y que realmente las Fuerzas Armadas sirvan para lo que están hechas, para preservar la seguridad de todos los mexicanos. Esperemos que el índice delictivo vaya disminuyendo. Actualmente ya sobrepasamos los 102.000 homicidios dolosos. ¿Esto qué nos está demostrando? Que es más alto el porcentaje que otros gobiernos. Ojalá que el gobierno actualmente trabaje a ese respecto. ¿Qué le podemos decir de este buen fin? Que para, de una forma de decirlo muy claramente, es para reactivar la economía que por esta pandemia se ha visto mucho, muy afectada. Se considera que en el Estado de México pueda lograr ventas por más de 25.000 millones de pesos por parte de los 12.500 comercios que están haciendo ofertas, descuentos, pagar meses sin intereses, etc. Esto lo dijo la Cámara Nacional de Comercio en la entidad mexiquense. Esperemos que se logre en este objetivo. Ahora bien, usted debe de ver realmente qué es lo que va a gastar y cómo puede pagarlo. Si no tiene para gastar, mejor ni se aparezca por las tiendas, porque la tentación es muy grande. Ahora, en la Comisión de Comunicación Social de la 61 legislatura local, resulta que el titular, el diputado local, Guillermo Zamacona, ha estado trabajando y ha tenido ya reuniones con grupos de periodistas estatales, regionales y nacionales. ¿Para qué? Para preservar precisamente la seguridad de los periodistas, porque desafortunadamente siguen los asesinatos de periodistas y esto es bastante caótico. Esperemos que esta comisión realmente cumpla con su cometido y que esa comunicación que se tiene directamente entre informadores y los diputados locales se pueda seguir realizando, por lo menos hacer una reunión al mes. Le van a pedir la comparecencia del titular de lo que se refiere a comunicación social de la legislatura local, el señor Reyes Retana, para que explique su plan de trabajo y de una vez digan qué es lo que se va a hacer en lo que se refiere a la Ley de Protección al Periodista Mexiquense, que sí fue aprobada desde la legislatura anterior, pero desafortunadamente el gobierno estatal encabezado por Alfredo del Mazo, pues como que no le interesa a este respecto. Esperemos que los diputados logren su objetivo principal. ¿Y qué le puedo decir de los municipios? Pues resulta que el Tribunal Electoral del Estado de México anuló las elecciones en Tepozoclán. ¿Por qué razón? Pues resulta que el presidente municipal, Ángel Zupa Núñez, pues intervino para que ganara su hija, que es María del Carmen Zupa. ¿Esto qué quiere decir? El señor Miguel Ángel Zupa ha sido presidente municipal durante cuatro trienios. ¿Esto qué nos está demostrando? Que esta familia había reinado en ese municipio. Pero ahora, al anularse las elecciones por que se entrometió actualmente el papá, pues de una u otra forma, esperemos que ya termine ese reinado y que esta familia Zupa ya creían que el municipio de Tepozoclán era absolutamente de ellos. Esperemos que las cosas cambien y que la democracia sea participativa. Esperemos también, por otra parte, que las autoridades electorales hagan las cosas de una manera adecuada. Y recuerda, usted lo escuchó con su servidor y amigo Ricardo Herrera Solís, Elay Nanita. Y continuamos contigo, Carlos. El señor Miguel Ángel Zupa